Momento ahora de explicar cómo se van a hacer los asaltos, las raids que ocurren el fin de semana para atacar a otras capitales de clan. Cuando seáis líderes o co-líderes de cualquiera de los clanes tendréis vuestra propia capital del clan que estará más o menos avanzada. Bueno, pues los líderes y los co-líderes tendrán aquí abajo a la derecha este botoncito que te pone que podéis empezar el asalto. Los asaltos tendrán lugar los fines de semana, tendrán la duración del fin de semana, viernes, sábado, domingo, para que la gente pueda compatibilizarlo con sus actividades normales durante la semana o durante el fin de semana que normalmente la gente tiene menos obligaciones que realizar. El asalto lo puedes hacer en cualquier momento y se compone de varios ataques que podrás hacer a los distritos de la capital del clan enemigo contra el que te emparejen. Entonces, cuando llegue el momento, cuando llegue el fin de semana, cualquier líder o cualquier co-líder no solo es que puedan hacer los diseños de los diferentes distritos y de la capital del clan, de la cima de la capital, para poder ponérselo lo más difícil posible al resto, sino que podrán empezar un asalto. Fin de semana de asaltos, durante los fines de semana de asaltos, tu clan lucha contra otras capitales de otros clanes. Utiliza los ataques y lucha contra los demás para ganar increíbles recompensas. Recompensas que mayoritariamente son justamente las medallas. Aquí nos acaba de encontrar un nuevo asalto y nos vamos a enfrentar contra el clan de Nat, donde esto va a ser lo que vamos a ver. Tenemos todo el fin de semana de asaltos y ahora mismo, pues, solo vamos a tener dos horas, porque esto, a ver, tampoco voy a estar aquí indefinidamente. Y en estas dos horas, pues, voy a poder ir haciendo los ataques. Fijaos que tenemos la información del asalto donde podemos encontrar detalles sobre el clan, sobre cómo va funcionando, de momento no hay ataques disponibles, el registro de ataques, de quién ha realizado ataques y el registro de defensas, ¿vale? Entonces, bueno, pues son clanes ahora mismo, clanes con poquita gente, pero que sí que son relevantes a estos efectos. En cada uno de los distritos podéis encontrar información relevante, como, pues, bueno, de momento, la exploración, que esto es habitual para ver exactamente qué diseño tienen los distritos que os vais a plantear atacar. Tenéis detalles, como es decir, cuánta gente ha atacado aquí, qué ha hecho, con qué ejércitos, cómo se ha visto todo. Esto, poquito a poco, irá, bueno, pues, irá desarrollándose hasta el punto de que sea como las guerras de clanes, donde te van diciendo, pues, donde puedes reservarte un distrito, puedes reservarte diferentes cosas. Como veis, tengo cinco ataques disponibles, ¿vale? Que es la espadita del cinco que aparece abajo en la información de asalto, arriba a la derecha, perdón, abajo a la derecha, que pone cinco espaditas. Cuando alguien de tu clan está atacando, lo que puedes hacer es directamente darle a... bueno, tú le das al botón de atacar y atacas, y cuando alguien de tu clan está atacando, pues, digamos que tú ya este es un distrito en el que no vas a poder atacar. ¿Por qué? Porque estoy atacando yo con mi otro dispositivo, en este caso, pues, un compañero de clan. Lo que sí que podéis hacer es atacar otro de los distritos, porque dices, bueno, pues, aquí hay una persona que está atacando, que en este caso soy ahora mismo yo, y que digo, bueno, pues, vea, pues, yo voy a... Atacar aquí por este lado, mientras tanto, vosotros podéis seguir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí voy a jugar el super golem, ¿vale? Que es lo que estoy tirando por aquí, y luego, pues, lo vamos a acompañar, pues, qué sé yo, tío, de... En verdad, de cualquier cosa, ¿no? Porque cualquier cosa puede como ayudarme, fijaos que el golem se va distrayendo y se va yendo, pues, a otro lado. Ojito a la muralla, que está mal puesta, fíjate que el peca se da toda la vuelta. Mientras tanto, bueno, pues, el golem que vaya un poco a lo suyo, y, pues, he tirado los super pecas, pues, para que me vayan ayudando. Al golem montaña le da absolutamente igual todo lo demás, ¿vale? O sea, no necesitan los hechizos de rabia, necesita nada. Aquí este, que se va a venir hacia este lado, y el golem montaña, que enseguida va a poder empezar a aprovechar el hechizo de rabia. Bien, mirad, el tronco, chaval, o sea, mueve muchísimo la trampa esta nueva que han puesto. Y, bueno, pues, al golem montaña, yo voy a ir apoyándolo todo lo que pueda. Fijaos que la rabia, más que nada, la utilizo casi como aceleración, porque la unidad ya tiene muchísimo daño y muchísimo ataque de por sí. Ya lo vimos en el sneak peek de ayer, donde, bueno, pues, sabemos que hace mucho, 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 mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, pues, la cuenta de Alvarito, fijaos que está haciendo su ataque, está, pues, intentando romper todo lo que pueda. Y en el momento en que acaben con el golem, pues, ya directamente explotará. No sé si le puede dar tiempo a acabar con el lanzacohetes. Ahora ya con la balista esa va a ser un poquito más complicado. Y, bueno, pues, es un ataque de un 41%, que, oye, no está mal, una estrella, casi rompemos la mitad del distrito. Y así es como nos aparece al resto. Entonces dices, vale, pues, 41, 41%, maravilloso. Podéis atacar cualquiera de los distritos, pero solo una vez que tengáis todos los distritos hechos, podréis llegar a la cima de la capital, ¿vale? De momento, ahora mismo, está bloqueado. Bueno, ahora digamos, ¿qué cosas tengo aquí? Bueno, pues, tengo la información de los detalles, ¿vale? Tengo la repetición del ataque que se ha realizado sobre este distrito. Podré ver todos los demás. Y ya empieza a salir un registro de ataque de... Esto no sé, sale como ahí medio bugueado, ¿no? O sea, estar aquí, aquí, ahora. La información del clan sale, pues, más o menos de un ataque que ya ha sido gastado, un ataque que ha sido consumido, 41%. Siempre podéis volver al mapa, ¿eh? Podéis ver vuestra base y demás. Y podéis volver a vuestra aldea normal, pero, bueno, nosotros nos vamos al distrito y vamos a continuar, pues, cómo va nuestro mapa de asalto, ¿vale? Cómo estamos haciéndolo por ahora. Ahora, en esta situación, nosotros podríamos llegar y decir, vale, pues, venga, vamos a atacar y vamos a proponer, pues, nuestro ataque. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues, yo a esta base he decidido que lo mejor es atacarla por aire. Vale, pues, ya está, pues, es nuestra decisión. Así que vamos a atacar con esto, con esto y con esto. Guardamos el ejército y vamos a recibir absolutamente todo, pues, donde lo habíamos dejado. Esto, yo creo que ya es una cosa que ya tenemos perfectamente estudiada y controlada. Entonces, ¿qué voy a hacer directamente? Vamos a intentar acabar con la balista, con ese ejército de esqueletos, ¿vale? Como son muchísimos esqueletos y de uno en uno, pues, van a tardar un rato en acabar con ello. Aquí, que tenemos toda esta zona de antiaéreos, pues, voy a intentar olvidarme de ella porque yo, mi parte es decir, oye, si voy con las fortalezas, lo suyo es intentar conseguir el máximo daño posible. Y mirad que aquí voy a meter los esqueletillos, ¿vale? Porque la idea que tengo es que estos esqueletos de aquí, pues, sean capaces de tumbarme toda esa zona de ahí. Entonces, tengo un compartimento que me lo van a limpiar todas las máquinas voladoras, las fortalezas volantes y, mientras tanto, pues, aquí los larries se gastan y se sobran para romper ese antiaéreo. Ya os digo que los antiaéreos, pues, estoy tratando de evitarlos, dado que estoy atacando con las fortalezas, pues, estoy intentando evitarlos. Fijaos que me flipan, tío, que vayan soltando esos esqueletitos por ahí y que vayan avanzando. Pues esto, imaginaos lo mismo, pero en lugar de estar haciéndolo yo solo, con todos los integrantes de vuestro clan, organizándoos, diciendo, vale, tú ataca esta, yo voy, mientras tanto, voy atacando este otro distrito, yo voy a hacer esto, vale, pues, yo voy a gastar uno de mis ataques en limpiarte toda la zona de la derecha o de la izquierda, voy a cargarme esta defensa que a ti te molesta y, entonces, así, tú luego puedes entrar con el golem montaña y romper lo demás. O sea, digamos que es todo estrategia pura y dura, ¿no? Aquí, bueno, pues, los larris estos que poquita cosa más pueden hacer, yo ya he gastado todos mis hechizos y lo cierto es que, bueno, pues, quería romper esta zona, que ya están los esqueletos ahí, así que ellos solitos son los que se van a ocupar. Las fortalezas que sigan avanzando, ¿vale? Siguen soltando esqueletitos. Una de las balistas sí que se ha centrado en una de las fortalezas y eso no me mola. Ostras, la trampa de tronco sí que nos ha hecho bastante pupa, ¿eh? Aquí por esta zona. No sé si me va a dar para romper absolutamente todo lo de este jugador. Me sobrevive todavía una de las fortalezas volantes, entonces, pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser que nos dé tiempo en este ataque. Nos queda un minuto, eso sí. O sea, un minuto no es demasiado tiempo, no es lo óptimo, pero es que están muy dañadas las fortalezas, ¿eh? Va a ir ahí, ahí. Porque luego sueltan un montonazo de esqueletos, ¿ves? Aquí salen todos los esqueletitos que van rompiendo eso. Bueno, ahora lo van a petar todo de esqueletos. Mira el mortero, no va a golpear a los esqueletos. Espérate, ¿eh? Que esos esqueletos pueden reventar todo esto, porque el mortero ahí no puede disparar. Y no hay machacador ni hay nada, o sea que me voy a limpiar esto y me van a quedar... Esos son cañones y eso que no es una ballesta, es una roja lanzas, o sea que... ¿20 segundos? Vamos, Larrys. ¡Vamos, Larrys! Tío, esto va a molar muchísimo, tío. Cuando dependáis de este ataque, por ejemplo, para poder ganar o ahorraros un ataque entero, esto va a molar. Y fijaos que el botín disponible es lo que te aparece a la izquierda, que son todas esas medallas que te vas ganando cada vez que lanzas un ataque. Aquí rompo una defensa más y lamentablemente me voy a quedar sin tiempo. Quedan cuatro edificios solo en este distrito y vamos a decir que, bueno, pues el que sea peor atacando que ataque él, ¿vale? Yo aquí estoy bien, ya hemos cumplido. Y mientras pasa esto, pues de repente, Alvarito le ha dado por atacar, en este caso, campamento de bárbaros. Puedes atacar cualquiera de los distritos menos la capital hasta que no tengas todo más avanzado. Él está haciendo su ataque por aquí y dices, vale, oye, pues mira, tú vete atacando eso porque yo me voy a venir a Valle de Magos y va a ser Valle de Magos lo que voy a atacar, ¿vale? Y lo voy a atacar, pues yo soy especialista en fortalezas aéreas. Bueno, pues ya está, pues perfecto. Cada uno, digamos, puede centrarse en aquello que considere que a lo que va a poder hacer más daño, ¿no? O que va a servir más a todo lo que sería el conjunto del clan. Entonces, esta yo creo que es un poquito la magia o la gracia de este formato, ¿no? O de este modo. Entonces, yo ahora aquí, por ejemplo, pues digo, mira, pues voy a jugar aquí estos dos. Vienen las dos fortalezas que vayan viniendo desde esta zona. Y aquí, pues muchísimo tesla y muchísima cosa que van tirando. De momento, no me voy a preocupar más que por jugar un hechizo de rayo que, bueno, pues todo lo que sea ir haciendo daño siempre viene bien. Bien, mirad que ahora son los arrojabombas estos los que más daño me están haciendo. Pero todo esto está ocurriendo mientras teníamos en el otro lado que Alvarito, pues estaba realizando su ataque. Ahora veremos a ver qué tal le ha ido. No tenéis por qué estar pendientes de todo. Y mirad que yo lo que quiero aquí, de alguna manera, es que los Larrys me tanqueen. O sea, mi plan es que las fortalezas nunca les pegue la torre inferno porque suelten esqueletitos. ¿Vale? Parece que de momento está funcionando, pero llega un momento que ya se quedan sin esqueletos. Y ahora sí, las infernos están pegando cada una a una fortaleza. Podemos acabar con una de ellas. Y es que las unidades en este modo de juego, en la capital del clan, pues ya estáis viendo que tienen mucha vida. Entonces, ni siquiera una torre inferno es capaz de acabar con ellas. Sigo acumulando botín, sigo acumulando medallas, que es lo que nos hacía falta para luego ir mejorando el resto de defensas. Y aquí, pues bueno, llevo ya un 30%. Voy a intentar romper, pues oye, todo lo que me dejen y todo lo que pueda, el antiaéreo me está machacando. Eso sí, es lo que más daño hace. Bueno, eso y las infernos, lógicamente, ¿no? Pero hace muchísimo daño. Ahora aquí la gracia, pues es intentar acabar con los cañones. Aunque bueno, pues ha muerto todo. Me lo han golpeado y creo que nos quedan unos Larrys por ahí que se acaban. Entonces, nosotros hacemos un 34%, que está bien. Es un tercio de ataque que se complementa con el 30% que ha conseguido la cuenta de Alvarito justamente en este lado. Y así es como va siguiendo todo el asalto. Como veis, el aserio ha continuado y he tratado, bueno, pues solo tengo dos cuentas en este clan. Entonces, pues he hecho lo que he podido, ¿vale? Son ataques muy sencillos los que estoy haciendo intentando rascar una estrella. Y una estrella que viene del ayuntamiento. Entonces, a ver. Este uso, por cierto, del rayo. No es un rayo, es una descarga. O sea, te sirve para resetear torres inferno. Pero bueno, en este caso, pues lo he usado ahí un poco para hacer daño a los edificios. Y aquí, pues bueno, la idea es hacerle un funnel al golem montaña para que vaya directo hacia el ayuntamiento. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mientras el golem está entretenido, yo abrir por aquí muralla para que los peca, o superpeca más bien, o las superpecas, pues me rompan todo esto. Asegurarme de que el golem montaña, cuando llegue hasta este punto de romper ese cañón, pues aquí no tiene nada más cercano que esta casa. Y aquí, pues ya directamente se viene a romper el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues rascas una estrella. Rascar la estrella al 50% de un solo ataque es bastante complicado. Y bueno, para hacer las tres estrellas es imposible. O sea, son bases al máximo, son distritos al máximo. Esto está pensado para hacerlo en varios ataques. Pero bueno, lo dicho, luego el golem ya muere, pues 37%, maravilloso, una estrella. Estos son los ataques que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, nos falta por ver qué ocurre cuando completas un distrito, ¿vale? Este está al 95%, podemos explorarlo para ver exactamente qué defensas quedan. Pero vamos, que yo recuerdo que daba, pues nada, queda simplemente eso. Entonces, esto es algo que podemos atacarlo y podemos atacarle más con el ejército que casi que nos dé la gana, ¿no? Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. Lo vamos a atacar con... Bueno, no, mira, ¿sabes con qué lo vamos a atacar? Que no lo hemos usado nunca con el dragón, ¿vale? Vamos con super dragones, vamos a llevar también rabia, vamos a llevar curación. Y voy a tirar, pues, un buen ariete de estos. Venga, mismamente. Digo, por ir variando un poco, ¿no? Pero vamos, que una vez que ya solo tenemos esto, pues directamente... Ah, perdón. Pensé que se iban también a por otras cosas. O sea, mirad la cantidad de dragones que hay. Yo tiro todo, ¿sabes? A mí me da absolutamente igual, ¿vale? Consigues las medallas que faltaban, conseguimos el 100% Y digamos que este distrito queda completamente, completamente hecho. Y me dan un ataque extra por el hecho de haber completado ese 100%, ¿vale? Fijaos que me quedaban dos ataques, pues ahora he ganado un ataque adicional. Vamos a completar el ataque de Magos. Está al 34%, entonces deberíamos tumbar ese ayuntamiento. No nos debería costar mucho, entonces vamos con un ataque. En este caso, quitamos el ejército y vamos a la vieja confiable, ¿vale? Si os parece, vamos a meter aquí el golem. Vamos a jugar aquí las dos pecas y aquí sí un ariete, ¿vale? Y con esto, pues directamente atacamos. Y vamos a intentar rascar, pues como digo, las estrellas que nos faltan, ¿vale? Entonces, directamente el... Tampoco es que sea particularmente necesario, pero bueno, pues nunca está de más, ¿no? Voy a jugar las pecas por aquí y me he venido con un hechizo de rabia menos. Que eso, pues bueno, espero que no me pase mucha factura. El golem que, bueno, el golem va a su ritmo, ¿no? Pero le vamos a dejar ahí que vaya rompiendo todo eso y que luego se vaya a por el ayuntamiento. Mientras tanto ya veis que los super pecas, pues que me van rompiendo esa zona. Podéis utilizar también el... El tema de la descarga la podéis utilizar también para resetear unidades defensas si queréis que peguen a otro peca o a otra cosa, ¿vale? Se puede usar también para la torre inferno, pero bueno, yo la he gastado ya ahí. Porque total, este golem, digamos que me va a ir rompiendo todo esto, no vamos a conseguir aquí el 100% ni de locos. Además me he venido con un hechizo de rabia menos de lo que debería. El peca sí que va a poder acabar con toda esa zona. Y el golem, pues, limpiará la parte de aquí abajo, pero bueno, a su tiempo. Y así es como se ha quedado. 33% adicional que sumamos, estamos en un 67% y esto significa que ahora sí tenemos estrellas en todos los distritos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que cerrar los distritos antes de poder tener la capital disponible, ¿vale? No podemos todavía acceder a la capital, sino que tendríamos que hacer mucho más daño y tendríamos que conseguir, pues, acabar con todos los distritos. Nos hemos ganado otro ataque extra, ¿vale? Y esto, pues, bueno, luego cuando vais viendo la información de cada uno, pues, Alvarito hizo sus cinco ataques y ya está. Sacó, de hecho, más medallas que nosotros. Y ahora a nosotros, pues, nos corresponde el hacer el ataque adicional que tenemos porque este es nuestro bonus, nuestro premio por haber cerrado distritos. Vamos a acabar con esta partida que nos ha quedado así un poco pendiente, ¿vale? Entonces, directamente, nosotros vamos con el super golem por aquí, ¿vale? Y mientras está distraído, pues, todo el mundo. Al final podemos ir jugando un poco de todo, ¿no? Esto hay un... Bueno, la cosa es que no quiero que de ninguna manera el cañón con ruedas acabe muriendo porque se supone que tiene que acompañar a ese golem montaña y tienen que hacer todavía muchísimo daño. Las torres de magos, eh... Vale, pues, el cañón se va a tomar por salud ya, prácticamente. Claro, es que se adelanta un montón porque el golem es tan lento. Es muy complicado colocar tropas detrás del golem montaña porque, por eso justamente, porque es muy lento y, bueno, pues ya estáis viendo que se toma las cosas con calma, ¿no? Digamos, vale, el cañón con ruedas que ya viene por aquí. Aquí tengo los barriles de... Bueno, el barril de esqueletos que es para la última inferno, que por eso me lo estoy guardando, por lo mismo también con la descarga, porque quiero conseguir el 100% y otro ataque adicional para ver, pues, bueno, hasta dónde puedo llegar simplemente con dos... Bueno, sí, somos dos al final, o sea que... Que poca cosa más hay que aportar aquí. Los esqueletitos que se van a quedar ahí alrededor, estos que van a caer encima de la torre inferno y con eso debería ser suficiente para poder reventarla. Mientras tanto, igualmente, tengo la descarga que la puedo utilizar si veo que se lía porque ya sabéis que el golem este, hasta que muere, aunque sea un inferno de un objetivo, hasta que acaba muriendo, todavía pasa bastante tiempo. Fíjate que está... O sea, es el último que llega y aquí... Pum, se acabó. Vale, ¿qué nos falta? No me digas que... No, tío, tiene que darse el paseo hasta ahí. ¿Te imaginas que pierdo por tiempo? Tú, 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 que puede ser perfectamente, ¿eh? No me lo puedo creer, tremendo fail que nos vamos a marcar aquí. No sé si un rayo, por lo menos, elimina una. Digo, para que vaya directo a la muralla, ¿sabes? Siete, siete... No puede ser, tío. No puede ser, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Alguien del clan va a tener que gastar un ataque solo para ese 2% y no va a ser nadie porque ya no queda nadie más en ese clan. Yo lo que quería era enseñaros que os quedéis un poco con cómo es el funcionamiento, ¿no? De estos asaltos, cómo funcionan. He hecho 11 ataques en total, he destruido un distrito y, bueno, pues esto obviamente con más gente en el clan se pueden hacer todos los ataques. Van a ser súper fáciles los asaltos y vais a conseguir un montonazo de medallas con las que, bueno, pues luego podréis autodonaros incluso en el propio casting. Las 20.000 medallas que hemos conseguido durante este asalto, pues en cualquier momento podéis venir al mapa normal y directamente pues decir, oye, estamos mejorando esto. Pues venga, yo hago mi aportación y voy a contribuir con este cacho. Vale, pues perfecto. Y llegará luego la cuenta de Alvarito, que es la otra que ha estado atacando, y hará su propia aportación. Siempre vais a ver cuando estéis en vuestro propio mapa, abajo a la derecha, cuántos ataques os faltan. En este caso, cero ataques, porque ya lo hemos hecho, pero bueno, podéis ir al mapa del asalto como si fuese el mapa de guerra. Y aquí pues tenéis toda la información sobre cómo está marchando este asalto. A nosotros no nos han hecho ninguna defensa y que sepáis que tenéis recompensas no solo si lo hacéis muy bien atacando, sino también si lo hacéis muy bien defendiendo. Porque ya sabéis que Clash Optum es un juego que combina ataque y defensa. Por mi parte, no quiero tampoco alargar esto muchísimo más. De verdad, esta actualización va a molar. O sea, va a ser una auténtica locura. Es algo completamente novedoso el colaborar con los compañeros de clan y que de verdad tengo muchísimas ganas de que entre todos pues vayamos sacándole un poquito de jugo. Por mi parte, nada más. Puedes utilizar el código alvaro845 para seguir apoyando el contenido que hacemos en este canal. Aquí te dejo el sneak peek que veíamos ayer, donde os contaba todos los detalles del gol en montaña. Por aquí el último, el penúltimo sneak peek también, por si lo queréis ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.